bienvenidos welcome benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración la creación y la conexión ofrecen aquí los esperamos y aquí nos quedamos tenemos eso sí una muy edulcorada patología vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación y ahora vamos a hablar bienvenidos todos a esta nueva emisión de metralla rosa hoy tengo el agrado de presentarles a un artista digital que además es sociólogo que además es programador y que además es un empresario super visionario y de armas tomar para hablar un poco de cómo la tecnología en este año 2021 va a cambiarnos a todos la vida y si nos montamos en ese tren a tiempo probablemente en forma positiva Gorka Cortázar es mi invitado hoy además un experto en el uso de la alianza entre arte y tecnología en espacios públicos en espacios privados en espacios físicos en espacios virtuales para crear experiencias positivas y transformadoras y cuando digo que es un empresario de armas tomar lo digo con conocimiento de causa porque en el año 2020 que acabamos de dejar atrás cuando muchísimas empresas estaban en modo recesión Gorka iniciado ya el lockdown decidió emprender no una sino dos aventuras de negocios que le dan una gran cabida al arte también y bueno en eso está así que de eso vamos a conversar me encanta me encanta tenerte porque me parece como dije darle la bienvenida al 2021 con una suerte de aire positivista que nos hace buena falta todo totalmente nos hace mucha falta muchas gracias por tenerme Carla encantada bueno vamos a empezar por el final y después nos vamos hacia el principio estas dos empresas que acabas de comenzar protén y tecne collective cuéntame de dónde surge la necesidad de crearlas y cómo entras al mercado a competir en un momento donde todo el mundo está más bien tirándose hacia atrás un poco a ver protén powerhouse sale de la necesidad que teníamos es una idea que ha venido constantemente recurrente durante la última década en el trabajo que hemos hecho pero parte de esa idea de qué pasa cuando exploras agregarle la narrativa al espacio físico y transformarlo a través de la narrativa utilizado tecnología la transformación del espacio que siempre ha sido la panacea de la arquitectura siempre se ha pensado como una transformación mecánica donde mueves cosas y transformas pero hay una manera mucho más sencilla de transformar el espacio es transformando tu ilusión del espacio y si le agregas una capa digital encima tienes una manera muy interesante de aproximarte a cómo interfasear entre la tecnología y la gente creando emociones en el espacio y es un poco la exploración que durante la última década mi equipo ha estado haciendo y una de las cosas que hizo es que durante la pandemia en la empresa entera que tenía bueno hubo diferencias entre los socios en cómo manejarla sin embargo las tres personas que somos el core de esta compañía seguíamos convencidos de que esto era lo que queríamos hacer y decidimos empezar una compañía en junio del 2020 wow y retomar sin plena pandemia así como que nadie sin un duro con los contactos que teníamos en un momento en donde las cosas en el espacio físico no necesariamente están en su punto más bollante pero al mismo tiempo echando un paso atrás y decir qué es lo que queremos hacer con la tecnología y luego lo de technique collective es un proyecto que ha estado con rodrigo arcaya y yo desde el 2008 todavía vivíamos en venezuela parte de nuestra carrera fue empezar a experimentar con arte y tecnología y desde ese momento hemos trabajado juntos cada uno migró yo yo me fui a españa él se fue a miami yo luego me mudé a londres pero durante toda esta década hemos estado trabajando nuestros proyectos artísticos con eso en la compañía a distancia a distancia en la compañía anterior que tuvimos un static tratamos de mezclar la idea de lo artístico y lo comercial en el mismo paquete y una de las cosas que decimos no vamos a cambiar un poquito la el discurso todo lo que nosotros hacemos es transformar el espacio desde una perspectiva artística que no necesariamente significa estar en una galería artístico para nosotros significa tomarte la libertad de violentar las normas y hacer algo que más nadie está haciendo por alguna razón conceptual que le convenga al cliente pero cuando tú dices un espacio comercial como la arquitectura la construcción que tú eres artista empiezan todos los deméritos de que los artistas son un relágeno de que no cumplen de que son locos de que entonces decidimos mantener uno en nuestro trabajo comercial y otra es nuestra marca para el trabajo artístico pero ambas se comunican entre ellas y se alimentan de las cosas que va haciendo una u otra y sin duda me imagino que esta separación aunque yo no estoy muy a favor de las separaciones me imagino que los ayuda a por ejemplo si tienes que buscar subsidio en un determinado momento para algo que es más investigación usa el nombre y el respaldo del trabajo que se está haciendo en la artística y si más bien es presentar un proyecto a un cliente privado donde hay una inversión económica de por medio entonces más bien se usa totalmente este país tiene un montón de beneficios en el reino unido en la cantidad de dinero que es disponible para hacer cosas primero el reino unido es la capital mundial de las industrias creativas en todos los aspectos del mundo de los videojuegos arte televisión cine etcétera es enorme lo que se produce en comparación a lo que a la cantidad de población que tenemos por el lado de hacer negocios hay un montón de financiación para startups etcétera que es relativamente fácil de acceder las condiciones son bastante razonables por el lado artístico hay un montón de donaciones tanto públicas como privadas para permitir que se ejecuten proyectos artísticos y experimentales y estar con un poquito con una cara entre los dos te permite acceder al mundo del negocio y el mundo de la financiación artística al mismo tiempo sin embargo tengo entendido que tu visión en todo caso del arte en general y de los negocios en general está muy interconectada es decir tú no ves al artista creo corrígeme si me equivoco como una especie de jinete del apocalipsis que no tiene como un norte de crecimiento económico concreto más bien lo ves como un agente de cambio pero de cambio real donde hay una visión corporativa y una visión empresaria y una visión de la realidad y del trabajo más o sea de la creación artística más como un trabajo que es un proceso cotidiano y no como la este momento de alumbramiento que los artistas tienen yo critico un montón de cosas del mundo del arte una es esa percepción de que el dinero es malo y de que el artista no debe estar ligado al dinero yo vengo del mundo corporativo y terminé dedicándome a lo que más o menos se llama arte es una definición bastante borde de lo que es porque quise pero nunca he perdido esa visión corporativa de que uno hace las cosas porque te pagan bien claro porque te permite vivir porque haces lo que te gusta pero que te da un beneficio económico entonces para mí todo esto siempre ha sido aunque aunque hagamos proyectos artísticos siempre ha sido con una visión de negocio y luego hay mucha me pasó en España estando en una conferencia en donde nosotros hablábamos de que el arte contemporáneo en particular relacionado con la tecnología requiere tantos perfiles distintos y tantas personas que colaboran en el proyecto que el rol del artista como creador único desaparece claro porque es mentira que tú eres el creador único nadie puede decir que es el creador único cuando trabajas con 100 personas todos ellos aportan en el proyecto y todo ese proceso es parte de esa aportación entonces cuando le comentaba esto a profesores universitarios de arte se ofendían conmigo ¿cómo es eso que el artista no es el creador de una pieza? no, la pieza se crea entre todos los que participan la persona que lleva el liderazgo marca una visión que está influenciada por todos los demás que están alrededor otra cosa que yo discutía varias veces en alguna universidad en España era la creatividad como epifanía ese momento mágico en donde si se te ocurre algo eso no existe ¿hay algún momentillo así en la vida? porque si los hay hay momentos en donde llegas a la conclusión pero porque has alimentado sistemáticamente un proceso creativo constantemente la creatividad es un sistema y un proceso y es igual que manejar una compañía como llevas la administración tú tienes que dedicarle tiempo a incentivarte a investigar a tomar cosas que van a alimentar el que tú puedas producir los resultados que vienen influenciados por todas las cosas que estás viendo en tu vida quien decía que la inspiración siempre te encuentra trabajando sí y es verdad es verdad pero tú quisiera ir un poquito a tu historia personal Gorka porque yo me he encontrado en la vida con la sensación de que si bien tengo clarísimo que el dinero es bueno y que sirve para hacer cosas y que sirve para darte a ti libertad y para ofrecerle respaldo a otros incluso para hacer trabajo de mecenazgo para tantas cosas sirve el dinero y sin embargo yo me he encontrado a mí misma combatiendo creencias en relación al dinero que son muy inconscientes y que por eso es que friegan tanto la paciencia porque no son visibles no las puedes atacar diciendo no bueno ya va Carla que tonterías esas sino que están allí como muy por debajo guardadas y que tienen que ver con la crianza ¿cómo es tu situación familiar? ¿de qué tipo de familia vienes tú? mi padre es actor de teatro del rato ¡ah claro! acabo de tener una epifanía entonces la visión distinta del mundo siempre estuvo presente mi familia mi mamá era banquera trabajo en el city bank, por muchísimos años, etc y una de las cosas que que toda esta combinación produjo, es la libertad de hacer lo que tú quieras con tal de que te guste. Si tú haces lo que te gusta, probablemente lo hagas muy bien, probablemente llegue el dinero. Siempre voy a saber cómo es esa cosa. Entonces yo decido estudiar periodismo, por suerte no quedé. Y terminé estudiando el ciclo básico en la católica en Venezuela, estudiando sociología. Como mi padre. Empecé estudiando, pero yo fiesteaba mucho, al final la universidad fue un poco de crecimiento personal, etcétera. Nunca la terminé. Pero durante ese proceso de la universidad, descubrí el internet. Estamos hablando del 95. Principio del World Wide Web. Entonces me piden a mí y a un amigo de la Escuela de Comunicación, que si queremos hacer la página web de The Art, un festival de videoarte que había en la universidad. Claro, me acuerdo perfectamente que era de la Universidad Católica. Yo hice varias presentaciones para VR, porque como trabajaba en Sonoclip, que era el único programa de televisión que mostraba videoclips... Exacto, era nuestro MTV. Era nuestro MTV local. Yo era presentadora. Y no, mentira. Hacía la producción también de un espacio en el que entrevistaba bandas venezolanas. Qué bonito, qué chévere. Hicimos la primera página web de VR, una cosa horrenda. De hecho, te pasé las fotos porque las puedes poner. Fondos de fractales, cosas horrendas. Pero bueno, empezamos a descubrir ese mundo y ese lenguaje y esa capacidad que había el internet. Seguí directamente a Saltea, a trabajar en el periódico de la Católica, Luca Vista, haciendo la primera página web que hizo Luca Vista y continuando manteniendo. Le aprendí un poco de gramación, un poco de diseño en el proceso. Y luego de cuatro años en la universidad, fue así como que la universidad está yendo a un sitio distinto al que estoy yendo yo. Y me dediqué a trabajar de eso. ¿Te sinceraste con tu proceso? Sí, me sinceraron. Ok. Me gozaron de la universidad y me sinceraron con mi proceso. Bueno, como sea, pero hubo algo de eso. Pero durante esa época me contratan de una compañía. Justo yo descubro el mundo del Flash. Ese plugin que acaba de morir, que marcó la primera década de mi carrera, donde te permitía animar cosas en internet que funcionaran en distintos navegadores y en las Mac y en las PCs, etc. Y empezamos por ahí a hacer un poco de investigación con esta compañía venezolana que se llamaba Merlín. Se llama Merlín, todo existe. Y empezamos a investigar cómo añadir narrativa al espacio digital. Terminamos ganando hacer la primera página de Warner Channel para toda Latinoamérica. Y empezamos tanto... Aquí también trabajaba, pero en el canal vecino. Y aquí está en la televisión. Qué increíble lo que es Caracas tan chiquito, ¿verdad? Sí, Caracas son 100 personas y los demás son... Ustedes oyeron eso, no lo repitan. Manejé la página web de Warner, tanto desde la perspectiva de desarrollo técnico como participar en el proceso creativo. Y nos metimos en una serie de investigaciones que estaban muy conectadas con lo que estaba pasando, sobre todo aquí en Inglaterra. Había una compañía que se llama Hi-Res, que hizo la página de Wrecking for a Dream. Que era una página muy experimental. Y la idea era tratar de ubicarte en el universo de la serie con contenido añadido que extendía la experiencia de la serie. Ok. Y hicimos el primer streaming que se hizo para Latinoamérica cuando se lanzó Gossip Girl. Hicimos un montón de cosas muy interesantes. Pero llegó el iPhone y Steve Jobs mató Flash como un pase de factura a Adobe que se había negado a licenciarle Premiere para incluirlo en el sistema operativo. Qué increíble. No hubo nunca ninguna razón técnica, aunque las razones técnicas argumentadas luego eran válidas. Pero las tecnologías para sustituirlos no estaban listas. Y en todo ese proceso la web se convierte de una cosa experimental, narrativa, interesante, a ficha técnica y sinopsis, todo cuadrado, todo estático y sin ninguna posibilidad de experimentación. Y estuvo así por más o menos 7, 8 años. Bueno, apenas de 5 años acá empiezan a haber devuelto a los experimentos narrativos que hacíamos a principios de los 2000. Y me cansé. Claro. Siguí viviendo todo eso, pero bastante aburrido. Y en ese proceso justamente Rodrigo llega de un viaje con un Arduino, que es una placa de control de electrónica open source. Entonces cualquier persona puede aprender un poco de electrónica de una manera más o menos sencilla y con un lenguaje de programación que en vez de poner código... Cualquier persona no, pero bueno, ok. Literalmente cualquier persona. Cualquier persona. La información está allí, hay una comunidad enorme que te ayuda a hacer las cosas, un montón de tutoriales. O sea, cualquier persona que quiera aprender puede aprender. Que quiera, cualquier persona con el deseo y la motivación. Y me trae un programa de computación gráfica, un lenguaje de programación, que era basado en novedades. Es decir, en vez de poner líneas de código y tratar de pensar cómo se hacían las cosas, conectabas cajitas para hacer la lógica de programación. Y empezamos a hacer experimentos con eso. 2008 más o menos. En ese experimento con eso empezamos a hacer visuales para bandas, tratando de buscar un concepto que yo creo que yo he estado defendiendo por los últimos 15 años. Que es que los músicos no terminan de entender que la música no es suficiente. Nadie vive de Spotify a menos que sea Madonna. Por lo tanto, ¿qué es lo que, dónde ganan los músicos? En los conciertos. Que es una experiencia. El concierto es una experiencia. Entonces, ¿cómo extender la experiencia? ¿Cómo hacerla más? Empezamos a experimentar con eso en el 2008, con bandas venezolanas, hicimos alguna cosa con Patafunk, hicimos pequeñas cosas en Venezuela. Él empezó a hacerlas en Miami, yo me mudo a España. Ajá. ¿Concluye? Porque es que si quiero hacer una... Y sigo como haciendo eso como hobby. O sea, era un hobby que nos costaba mucho. Es un hobby caro porque compras computadoras, compras equipos, compras un montón de cosas. Es un hobby carísimo. De repente, en España, empiezo a trabajar en Telefónica, también haciendo e-learning, que es una... Bueno, era una inversión, ¿no? Sí. Más que un hobby caro. Era una manera narrativa, el e-learning es como una manera narrativa de hacer web. Porque por lo menos cuenta es una historia, aunque sea para que alguien aprenda. Y de repente, este hobby, donde en Madrid hay un sitio que se llama Mediala Prado, maravilloso, que siempre, por mucho tiempo, sobre todo, finales de los 2000, principios de los 2010, fue un centro de investigación de arte y tecnología. Empezaron a pasar cosas y los hobbies se empezaron a convertir en hobbies que se pagaban solos. Y de repente, empezaron a hacer que tengo un trabajo de tiempo completo en Telefónica de 40 horas y estoy trabajando 60 horas a la semana en mi proyecto. Y llega un mundo que te dices, ¿para qué trabajo las 40 horas? Y me he dedicado a eso de ahí en adelante. Ok. Y ese proyecto paralelo que estabas haciendo como hobby te empezó a dar dinero. Exacto. Eso es la incepción de Technicollective, que es básicamente el nombre artístico de Rodrigo y yo de los últimos 10 años. Ok. Ok. En ese proceso, Red Bull estaba haciendo el Music Academy en Madrid. Y que fue bastante interesante porque, además, el Music Academy en Madrid fue de emergencia, porque iba a ser en Tokio, pero pasó lo de Fukushima. Y lo tuvieron que hacer de vuelta en España con una productora con la que ya habían trabajado con el Music Academy en Barcelona. Yo viví una experiencia de Red Bull Music Academy, pero en Roma. Ok. Bellísimo. Sí, es fantástico el Music Academy. Fantástico. Sí. Era, ya terminó. Pero, justamente, ellos tenían uno de los principales conciertos era en el Palacio de Sibeles. Era como el concierto central de toda la experiencia. El artista les cancela dos semanas antes del show. El productor conoce a un amigo mío, Winston Borrero, venezolano también, que vive en Barcelona y que ha sido colaborador con nosotros. Con el Paul Winston también. Por muchísimos años. Y Luis me llama y que, mira, tenemos el Palacio de Sibeles, el presupuesto de Red Bull y una semana que queremos hacer. ¡Qué maravilla! Y ese fue el primer evento grande que hicimos con este mundo de artista. Como les sirvió, me imagino, de cartas de presentación para miles de obras. Para miles de cosas. Y luego, al mismo tiempo, me conseguí esta compañía de iluminación en España, Light and Design Collective, con la que empecé a colaborar y empezamos a hacer piezas permanentes de iluminación basadas en tecnología. Porque las cosas que el dueño de la compañía, el diseñador principal, quería hacer, Tapio Roseños, no se podían hacer con ninguna de las herramientas que había en el mercado. Por lo tanto, había que inventarlas. Y nos asociamos un poco con ellos. Estuvimos con ellos... ¿Qué querían hacer? Del 2012 al 2020. Un tanque de petróleo en una isla en frente de la bahía de Helsinki, cubierto de luces que se ven desde toda la costa, que se anima de acuerdo con cómo cambian los patrones de iluminación. ¡Ay, yo vi eso en YouTube! ¡Qué maravilla! Sí. Nosotros hicimos el software basado en el diseño de ellos. Eso fue en 2011. 2012. 2012. Cuando Helsinki fue la capital mundial de diseño, eso fue una de las piezas que se hizo. Es maravilloso. Y así empezamos a colaborar. Yo dejo mi trabajo en Telefónica, empiezo a colaborar con ellos. Fui por un tiempo parte de la compañía. Luego sacamos una compañía juntos, que fue un Static, con la que estuve hasta junio de este año, donde decimos, bueno, ya hasta aquí llegó un Static, y ahora yo sigo mi camino. Ok, ahora retomando un poco lo que decías al principio, de que lo interesante de intervenir espacios, no viendo los espacios como módulos que se mueven, sino como capas de realidades que se pueden crear, sobre todo trabajando con iluminación, y con cosas que se proyectan alrededor tuyo o en ti. Me parece una visión bellísima, pero además muy trascendental de la humanidad. Porque en el fondo, los seres humanos, estamos empezando cada vez más a tener la certeza de que tenemos esta sensación de que lo que ocurre, ocurre en el plano que somos capaces de distinguir, o ver, o sentir. Pero aparentemente existimos en muchas más dimensiones simultáneamente. Entonces, termina siendo un trabajo de apertura de la conciencia, muy trascendental al final, como experiencia espiritual casi, cuando la gente no termina de entender que la tecnología también puede ser eso, que no es fría, que no es distante, que no es ajena, que puede ser la puerta para entrar a entenderte mejor incluso a ti mismo y tus propias dimensiones de conciencia. ¿Es eso cierto? ¿Cómo lo ves? Eso es cierto. Para mí el mundo apenas ahora está empezando a entender que nuestra vida digital es parte de la realidad. Yo empecé a usar internet en los 90, cuando los chats eran por telnet, y hablabas con gente de todo el mundo, e hice amigos que conservo hasta ahora. Muchos de ellos en mi vida los he visto. Mi comunidad de gente que trabaja en mi mismo mundo, muchos de ellos nos hemos conocido en conferencias, pero antes de conocernos ya compartíamos en foros, etc. Existe una cultura y una comunidad, y una cosa que nunca había pasado antes, que era que tu grupo con el que te conectas socialmente, y el que se parece a ti, no necesariamente vive físicamente, está en el mismo sitio que tú. En Venezuela lo vimos con la cultura reyber, la cultura reyber llegó, pero existía, pero tú estabas conectado con gente en muchísimos puntos, esto está pasando desde los 90. La gente apenas se está dando cuenta hoy que lo que está molestando es que nuestra interfaz con el mundo digital, cuando una interfaz con el mundo digital es esto, es una cosa que nos absorbe y que no está constantemente presente en nuestras vidas. No permite vivirlo sino a través de un objeto, como con separación, se vive con separación. Exacto. Cuando la interfaz es todo lo que hay a tu alrededor, allí cambia nuestra relación con el mundo digital. Ok, pero no necesitas como una gran inversión para lograr esa inversión tan total. Por ejemplo, si vas a hacer un concierto y yo el concierto, o sea, el artista va a hacer un concierto y yo lo voy a vivir como si el artista está aquí, parado en mi casa, porque por una proyección holograma. Holográfico. Holográfico, exacto. Yo necesito una tecnología especial para yo poder experimentar eso. Todavía estamos, es lo mismo que pasó con el internet de los 90 y los 2000. Estamos inventando un lenguaje, estamos descubriendo cuáles son las tecnologías. Y se va a descubrir. Pero hace cinco años, con Perú, el proyecto costaba 1500 libras, ahorita cuesta 100. Ok, ok. Entonces, mucho más accesible. Las cosas se han vuelto cada vez más sencillas. El mundo del do it yourself te ayuda a que puedes hacer cosas que antes no se podían. Y luego, las experiencias van cambiando. Tú lo ves, por ejemplo, Saint Vincent es una representación de yo lo considero un músico exitoso. No solamente porque la música era buena. Ella pensó toda la estructura con un show y yo la he visto a ella en vivo ocho o diez veces. La primera vez que la vi en España, que era un acto muy pequeño, todavía no había sacado el primer disco. Me gustó muchísimo, pero yo me di cuenta que ella viajaba con su sonidista. Con su estilista y con su persona de iluminación para garantizar que cada show tuviera el show que se necesitaba para ese show. Más que músicos, necesitaba esta asistencia visual. porque ella estaba clara, ella viene del mundo de la publicidad y tiene un poco de... Y dice, o sea, ella entendió inmediatamente que ella vendía la experiencia, no solamente la música. Entonces, toda la experiencia estaba conectada. Y necesitas los recursos para poder mantener esa experiencia. No es barato, pero cada vez es menos caro. Ok. Y en la medida en que se respalden, digamos, research, investigación al respecto, pues... Cada vez más gente va a poder hacerlo. Porque a veces hay conceptos de la alianza, la asociación, el maridaje entre tecnología y arte o tecnología y experiencia social, incluso personal, que yo a veces ni entiendo bien. Porque, claro, lo que no has vivido te cuesta descifrarlo. Es como que me estás hablando en código y yo no te entiendo porque no son las palabras del lenguaje que conozco porque además no es la experiencia que conozco, ¿no? Exacto. Y justamente crear puentes entre esa realidad posible y hacerla cotidiana, hacerla accesible. Yo creo que empieza mucho también con el uso del lenguaje, o sea, cómo nos referimos a lo virtual. Por ejemplo, tú estabas diciendo antes que lo virtual es lo real. Yo creo que deberíamos empezar a dejar de decirle a la vida real, vida real. Y sin embargo, todavía lo hacemos. Nosotros, venezolanos que emigramos, vivemos eso de alguna manera. De mi generación, todo el mundo se fue. Yo fui uno de los últimos. Entonces, conocí a gente, se iba. Yo me fui en el 2010. Conocí a gente, se iba. Conocí a gente, se iba. Conocí a gente, se iba. Todos mis amigos están entregados por todas partes del mundo. Muchos de ellos no tengo contacto casi nunca, pero nos vemos a los cinco años y seguimos siendo los mismos amigos que fuimos cinco años antes. O con otros no. Pero hay amigos con Wizz, donde he estado durante los últimos 20 años manteniendo contacto, aunque él vivía en un país y yo vivía en otro. Hemos trabajado juntos por lo menos 30 proyectos. ¿Por qué? En la última década, porque él es un gran músico, él es un gran artista de motion graphics y hace muy buen 3D. Trabaja con Valeria Prada, que es una fantástica. Bueno, y los dos no le tienen miedo a lo remoto, o sea, la experiencia remota. Se involucran con eso con mucha comprensión. Mi socio, por los últimos 12 años, vive en Miami y yo vivo acá. Nos vemos una vez cada dos o tres años. Igual seguimos trabajando todos los días hablamos, todos los días trabajamos juntos, todos los días. O sea, tenemos una mecánica que el tema del presencial solamente es necesario para la ejecución final de algo. Porque es más como tener dos que tener uno, pero no porque lo necesitemos en el día a día de trabajo. Y eso lo puedes extender a múltiples ámbitos de tu vida. Lo puedes extender al tema amoroso con las relaciones a distancia. Cada vez hay más tecnología que permite hacerlas llevaderas. no hay nada que sustituya el abrazo y el beso en persona, pero hay montones de cosas. Yo te iba a decir, yo creo que en el terreno amoroso es el más difícil aún. Sí, hace falta la piel. Porque la intimidad que da la presencia física es un tipo de conexión que todavía pareciera que formaba parte del ADN humano demasiado. El poder estar completamente en contacto todo el día, todos los días, pese a la diferencia horaria, video, llamada, crea una intimidad increíble. La cantidad de juguetes sexuales que hay, que utilizan la tecnología para ayudarte a tener control remoto, que sientes que la otra persona está contigo. Hay tantas cosas. Por ejemplo, ¿conozcas alguno que son? Sí, hay una compañía que se llama Lovenz que tiene tanto dildos como juguetes sexuales para hombres y lo que tiene es un sistema de videoconferencia y cada una de las personas puede controlar al del otro. Es lo que se llama teledildones. Hay una interacción real en tiempo real. Hay una llamada a teléfono viéndose las dos personas pero cada uno con control del otro. O sea, hay cosas muy interesantes y como esas hay millones. Y allí entra entonces también en juego una de las dicotomías morales de la vida virtual que es el confiar en el otro tan plenamente porque también todo lo que ocurre a través de una pantalla puede ser un documento. ¿No? Y le da a mucha gente que a lo mejor todavía está viviendo transición de periodos históricos la sensación de no soy tan segura y lo digo porque, por ejemplo, tú estás mencionando las relaciones de pareja a distancia y yo pienso por ejemplo en que me ha tocado el 2020 modelar para artistas usando Zoom o a través de tu computador o de tu teléfono y tienes que confiar. Totalmente. Tienes que confiar porque no te queda otra o te abstienes al progreso o confías en el otro porque no hay otra. Yo creo que tal vez la palabra clave del 2020 no es pandemia es transformación. Sí. El 2020 con la presión generada por la pandemia lo que hizo fue patear la pelota hacia adelante en un montón de tecnologías que ya estaban allí. No es que se hemos inventado de nada muy nuevo pero que por fin las empezamos a utilizar para lo que era. ¿Para qué yo tengo que cruzar Londres hora y media de tráfico? ¿Qué están agotando? Habrá una reunión de 45 minutos que podríamos haberla tenido por Zoom. Elociona tanto, ¿verdad? O tantos viajes que yo hice y es una de las cosas que es más extraño viajar que eran muchas veces iba a Milán en la mañana para tener dos horas de reuniones y volverme en la tarde. Eso es absolutamente innecesario cuando perfectamente lo podríamos haber hecho por medios digitales. Dimos un salto sustancial en empezar a acostumbrarnos a que esas cosas existen y a raíz de eso están apareciendo otro montón de cosas derivadas en donde ya nos sentimos más confiados de que estos mecanismos son un buen sustituto del vernos en persona. ¿Y tú crees que por ejemplo volviendo al tema de las relaciones personales amorosas a distancia tú que conoces de tecnología nos puedes abrir nos puedes dar y usas. todo eso por ejemplo como la experiencia holográfica que casi tienes a la otra persona en tu cuarto contigo puede llegar a suceder en cuánto tiempo? No lo sé pero todavía estamos muy lejos el principal problema es que nuestra capacidad de estimular sensaciones olfativas que son muy importantes en nuestras emociones primigenias es bastante limitado aunque ha mejorado muchísimo. Por ejemplo ¿qué hay para estimular? En la semana de diseño de milagro todas las tiendas del mundo tienen diseño olfativo Sara, mango, etcétera todas estas cadenas todas tienen una esencia que se dispersa digitalmente dentro de las tiendas que ayuda a setear el tono de cómo tú te sientes en la tienda Sí, eso sí pero ¿cómo hago yo para olerte a ti a distancia? Y ya hemos llegado al punto donde haciendo pequeñas combinaciones de eso tenemos posibilidad de generar ciertos olores a distancia con ciertos límites o sea todavía estamos en el mundo de los 16 colores de la computación ese mundo todavía tiene que evolucionar mucho y el más difícil es el mundo háptico el tema de la sensación física uno de los grandes problemas de la radio virtual y por la cual la gente se marea es cuando tu cuerpo siente movimiento pero tu oído no siente que te estás moviendo ¿cómo juegas contra esa sensación o cómo sientes cuando no sé tienes una espada que la espada pesa? Esa sensación todavía es nuestra gran falta hay un montón de investigaciones al respecto hay tecnologías interesantes que se están empezando a desarrollar trajes que utilizan aire comprimido para que sientas sensación de presión o que se ponen más duro para que sientas como que es difícil hacer pero también todavía están en estadios muy primigenios de tecnología pero la gente a veces sueña con imposible que yo no creo que nunca lleguemos a replicar completamente la experiencia de estar con alguien en persona lo que vamos a generar son experiencias complementarias a estar con alguien en persona que son distintas que son distintas y que tienen su valor y que no sustituyen pero suman yo lo vería de esa manera le agregan tapas a la realidad y a la interacción porque por ejemplo sin duda la comunicación epistolar tiene un tono muy distinto a la comunicación oral y a mí siempre me ha encantado bueno yo soy una gran fan de la llegada del mensaje de texto porque a mí me gusta comunicarme epistolarmente me gusta la palabra escrita pero luego hay una cosa al tener una barrera que es derivada en el lenguaje y al no tener la existencia del lenguaje no directo de nuestro lenguaje corporal que hace que muchas veces puedes llegar a una intimidad mucho más profunda a través de mensajes de texto porque no pones barreras claro porque no sabes cómo poner barreras y además te imaginas lo que quieres que en el fondo el éxito de las relaciones es que lo interpretes a favor siempre y uno uno interpreta mucho cuando cuando no hay voz incluso aprendes a leer cuando no hay tonalidad que se parecen al lenguaje corporal en el ritmo de cuando alguien escribe el tipo de palabras que usa o sea empieza a tener un segundo lenguaje y lo sientes sientes si está molesto sientes si está hablando de forma irónica obviamente hay formas gramaticales que se usan para acentuar estas cosas y emoji y qué sé yo pero también lo sientes percibes de alguna forma el tono de la otra persona y a mí dejar espacio para esta suerte de duda me encanta o sea siempre me ha parecido que agrega en vez de quitar y volviendo a la experiencia de trabajar con grupos de gente y muy internacionales porque desde que llegaste a España y aquí a Londres he visto tus trabajos he visto tus trabajos y se nota que has siempre estado en grupos multiculturales siendo latinoamericano sientes que tienes que probar un poco más de lo que eres capaz o crees que no hay prejuicios en relación porque todavía quizás nos ven como una cultura más apasionada más latina menos tecnócratas te voy a ser sincero esa es una de las áreas de mi vida en donde yo siempre he tenido mucha suerte como siempre he estado en ese pequeño borde en donde se inventan las cosas esos prejuicios tienen menos cabida ok te ven más bien como un descubridor exacto no no y porque simplemente perdón que te sirva agua sin cara hay cuando hay dos mil personas en el mundo que hacen lo que tú haces la gente está en todas partes y cuando todos se comunican de cierta manera el tema de la nacionalidad empieza a ser irrelevante luego yo dentro de lo venezolano me he sentido siempre muy poco venezolano además pero jamás voy a ser español aunque soy español pero yo jamás voy a ser de España para mi español y acá jamás voy a ser británico por lo tanto al final uno es un ciudadano en ninguna parte de donde uno quiera estar entonces esa barrera de tú por ser latinoamericano eres menos al menos en mi mundo de trabajo no existe no ha existido y yo he tenido la oportunidad de trabajar en 25 países del mundo algo así como 40 ciudades he hecho proyectos desde Arbasel Miami hasta la India desde Egipto hasta Finlandia estaban Azerbaiyán que cuando me dijeron tenemos un proyecto en Azerbaiyán tuve que buscar en el mapa donde estaba porque mi conocimiento geográfico de cómo se disolvió Rusia no era bueno y sin embargo en todas partes consigue gente meravillosa en todas partes consigue gente muy buena en lo que hace en todas partes hay gente que está haciendo cosas distintas con los recursos que tiene y hay sitios que tienen más recursos hay sitios que tienen menos hay sitios más agradables que trabajar que otros pero yo nunca he sentido esas barreras culturales también trabajo en un mundo que es muy internacional ¿cómo se puede usar cómo se puede usar la tecnología en su sentido más pionero para crear conciencia social? por ejemplo has trabajado en algún proyecto que te haya impactado por el valor de transformación real que logra en un espacio público o en un espacio transitado por muchos y lo que puede llegar a afectar positivamente la visión que tenemos de nosotros como colectivo hay varios hay dentro del espacio público el que la gente perciba lo lúdico da una transformación entonces cualquier cosa interactiva en un espacio público en general aunque sea para adultos o para niños tiene un punto pero tal vez el proyecto que más orgulloso me tiene desde esa perspectiva fue un proyecto que hicimos hace no sé cuántos años ya para el Autism Awareness Month en Miami nos invita Ford a través de su agencia de marketing experiencial a hacer una pieza artística para un fundraising para el awareness del autismo y hay como dos corrientes a mí me gusta investigar mucho de lo que hablo me gusta saber un poco de todo y hay dos corrientes en el mundo de cómo interpretar al autismo uno es el autismo es una enfermedad que hay que tratar de curar como de lugar yo no comulgo con esa idea la otra es el autismo es una condición y lo que tenemos es que ver cómo facilitarle la vida a la gente que tiene esa condición porque además tiene una hipersensibilidad que es hasta súper positiva entonces hicimos un videomapping sobre unos coches de Ford en el windshield y toda la narrativa era una historia alrededor de cómo funciona de distinta nuestra experiencia con el mundo sensorial entre una persona neuroatípica en algún grado de la escala del síndrome autista desde Sperger hasta autismo versus las personas neuroatípicas incluso cosas como los potenciales evocados que son la primera reacción eléctrica del cerebro de un estímulo son diferentes por lo tanto esta gente tiene una interpretación diferente de la realidad y una de las cosas muy interesantes que hay ahorita es que justamente la tecnología se convierte en un puente como el autismo tiene ese problema de que ellos no son capaces de limitar la influencia de ciertos estímulos para enfocarse en otro cuando estás en un concierto te pones hablar con alguien y tú lo escuchas y no escuchas el concierto eso es nuestro cerebro apagando el concierto no es porque suene menos no, claro ellos no pueden hacer eso como la nariz que no te la ves y está allí exacto ellos no pueden hacer eso simplemente ese chip no lo tienen y eso hace que sean como muy difíciles y son muy difíciles ¿cómo es la experiencia? es muy puede ser muy abrumadora puede ser muy abrumadora entonces por eso a ellos les gustan espacios tranquilos calmados controlados en donde todas las cosas reaccionan de vuelta como ellos esperan claro porque puede ser crear mucha ansiedad la tecnología exacto básicamente una variación de trastorno obsesivo-convulsivo en el sentido de que me da ansiedad me abruma porque me abruma entonces en ese sentido la tecnología ha creado un puente y permite un montón de interacciones que hace unos años eran imposibles gracias a los iPad hay niños con un tiempo profundo que no pueden hablar que hablan a través del iPad o que aprendieron a escribir y le mandan mensajes a los papás la tecnología crea un puente de comunicación entre dos maneras de interpretar la realidad que son de base fisiológica y sin embargo la tecnología nos permite ese camino es una herramienta ver una persona una mediación un chico que estaba empezando en ese momento ingeniería autista ver el videomapping y decir oye nunca nadie yo había visto explicarlo tan bien ese tipo de sensaciones es muy bonita porque dices ok estoy comprando a alguien y el niño se quedó horas preguntándonos cómo lo habíamos hecho cómo nos habíamos inspirado cómo se hacía técnicamente etcétera que maravilloso porque ese es un poquito uno hace pero también da de vuelta claro de la misma manera que uno aprendió de alguien uno tiene que dar de vuelta y por ejemplo para crear experiencias urbanas donde esta alteración de los sentidos como los vivimos normalmente convencionalmente tenga ese papel de estímulo lúdico explosivo vibrante o como sea que sea el interés del artista que crea la intervención es posible que tan perdurable son proyectos tecnológicos al abierto en espacios urbanos transitados por todo el mundo y que tan viables son a largo plazo que tan económicos o costosos son todo lo que la gente esté dispuesta a invertir en ellos eso es lo que los hace viables una de las cosas que pasa tienes dos tipos de intervenciones en el espacio con tecnologías digitales una son cosas que yo detesto estas vallas animadas Oxford Circus Times Square etc muy bonitas enormes que lo único que hacen es mensaje publicitario publicitario Times Square etc ese tipo de cosas o tienes cosas que hacen que cada espacio se transforme de alguna narrativa como por ejemplo esas son más durables en el tiempo por ejemplo Sheraton Cairo nosotros hicimos un proyecto también colaborando con Light and Sign Collective cada piso tiene una línea de luz 26 pisos 26 líneas de luz que se ven desde afuera que se ven desde afuera y lo que hacemos es contenido abstracto para decorar el elemento pero es navidad entonces tenemos alguna cosa especial de navidad es año nuevo es Eid es alguno de los elementos que para ellos son relevantes día nacional de Egipto se van haciendo como distintos elementos que simbolizan lo que hay ahorita con la pandemia era stay home stay safe tiene como todo ese juego lúdico entonces y se programa y simplemente se cambia cualquiera distancia yo lo cambio en Egipto desde aquí de Londres o Rodrigo desde Miami y lo mostramos en un sistema de relevo virtual para que el cliente lo apruebe y lo mandamos para allá y ellos lo y corren el edificio ¿qué tan caro te cuestan los errores cuando cometes errores? todos los errores son caros en tu cara en la vida todos los errores cuestan mucho yo no creo que hay errores hay descubrimientos oportunidades porque no justamente cuando cuando pones los peores errores es cuando son las cosas más interesantes porque es que te das cuenta de los límites de lo que estás haciendo ¿te ha pasado? super interminable cantidad de veces es que claro estás trabajando con algo muy nuevo es casi imposible que no suceda ¿no? sí estamos haciendo un videomatin en Miami ajá en una fachada de un nightclub y cuando llegamos es así como que yo pero esta fachada no coincide con el plano que me dieron y era porque en Miami reducen al 30% los planos para pagar menos impuestos los planos que se dan en la alcaldía y era así y había una línea de ventanas que no teníamos etcétera y fue así como que entonces rehaciendo todo última noche ponemos los proyectores 0% de probabilidad de lluvia todo el día tormenta de tuvimos que poner los proyectores clima tropical subir 6 metros cubrir los proyectores etcétera se nos mojó todo por fin podemos hacer la cosa los proyectores se movieron calibrandolos con el cliente allí con el cliente allí calibrandolos a mano así de ahí se ve bien dale ese tipo de cosas pasa claro pero no es como te ocurre y todo salió bien al final no es como te equivocas es como lo resuelves ok hay uno de los principios que yo viendo la información de un static entiendo que es quizás relevante importante desde tu punto de vista cuando te enfrentas a una creación y uno de ellos es la belleza de la aleatoriedad que en inglés sería randomness y beautiful este que tan que tanto puedes improvisar cuando estás trabajando con tecnología un montón la tecnología es un medio de expresión si tomamos en cuenta que todos nuestros medios de expresión son tecnologías el lenguaje es una tecnología la pintura es una tecnología la escritura es una tecnología exacto entonces todas las cosas que hacemos son tecnologías que utilizamos para expresarnos las tecnologías digitales por ser digitales no las hacen menos expresivas y luego siempre ha habido una uno de los probablemente grandes errores de los años cincuenta y de la sociedad de masa fue el tratar de estandarizar todo y como aplanarlo al mismo cookie cutter por decirlo de alguna manera esta idea de que nosotros tenemos que tener una luz plana perfectamente blanca de luces florescentes en la oficina eso es un invento de los cincuenta y es básicamente viene de la idea de que esta es la manera más fácil de hacerlo hay que vender más estandarizar siempre el lenguaje visual si por ejemplo con la luz pero nuestra relación con la luz es el fuego que siempre está cambiando es el cielo que siempre está cambiando es la luz de la luna que todas las noches es distinta entonces y que es cíclica si porque no o sea que cambia exacto y porque no traernos cosas inspiradas de la naturaleza y utilizar esa aleatoriedad para simular cómo se comporta la naturaleza y traerlo de vuelta a ese mundo digital y construido que en principio no tendría que estar conectado a la naturaleza porque no se nos hace más agradable y cómo agregas ese valor aleatorio cómo 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 incorporas ese concepto de improvisación de impredictibilidad cuando tú estás programando algo de nuevo entras en el punto donde el rol artístico no es de creador uníbuco es más bien de descubridor tú utilizas un algoritmo matemático y empiezas a ponerle límites y parámetros y bordes y empiezas a conjugar con ellos hasta que llegas a cosas que son estéticamente placenteras y que normalmente están inspiradas en cómo vuela una banda de pájaros cómo se forma una nube cómo crecen las hojas de los los shells de los caracoles todo ese tipo de aproximaciones matemáticas a cómo simular la naturaleza nos generan esos patrones reconfortantes y agradables a las personas donde no es azar puro porque azar puro es ruido pero cuando tú le pones límites al azar y lo utilizas para generar impredictibilidad y no caos puedes producir cosas que son muy agradables de ver y que van suavemente cambiando y que no puedes predecir exactamente cómo van a cambiar es como mirar un río si te pones a analizarlo desde una perspectiva clásica ahí está pasando lo mismo más o menos pero no solo que tú no lo controlas tú puedes pasarte horas viendo pero tú no lo controlas puedes pasarlo horas viendo porque justamente tiene esa pequeña impredictibilidad constante entonces es tratar de replicar esos elementos de la naturaleza a través de medios digitales y mencionabas el tema de la luz y sus asociaciones con las manifestaciones de la luz cuando es natural me encanta que lo hayas hecho porque yo quería preguntarte la luz en sí misma como concepto y como experiencia física tiene tantas metáforas o sea tiene tantas asociaciones a tantas ideas la iluminación es una idea y es una idea que está vinculada a una realidad que se plantea desde lo físico pero que tiene consecuencias en la experiencia mental emocional y tú te cuando ahora que sabes que trabajar con iluminación o con luces para ti no es solamente una excusa es una verdadera inspiración lo que te lleva allí como como te como lo ves crees que la luz es un increíble generador de emociones porque es más sutil que la imagen explícita por lo tanto invoca ciertas cosas que trascienden un poco a nuestra capacidad visual luego combinado con audio que es uno el siguiente evocado en cuanto a profundidad de nuestras emociones puedes crear cosas muy impresionantes desde cosas ¿la luz va primero? la luz a ver nuestro es más fuerte tiene mayor importancia o relevancia la luz o el sonido el sonido es el primero el tact en orden de más profundo a menos profundo vendría siendo tacto, olfato oído, visión y la visión tiene varias capas porque una está aquella cosa que cambia que no estás muy seguro que es produce un tipo de reacción emocional que es muy distinto o cuando ves una imagen explícita porque ahí estás agregando tu córtex a interpretar qué es lo que está pasando con la imagen cuando eso lo desactivas un poco en el sentido del elemento abstracto en donde todo está pasando a tu alrededor y generando un ambiente es mucho más profundo que cuando estás viendo un frame fijo ok y la luz me decías unas cosas que me estaban encantando que la luz tiene un poder de vocación de emociones una cosa que yo aprendí trabajando con diseñadores de iluminación en que yo nunca me había percatado porque además en latinoamérica como hay mucha luz como lo damos por sentado lo damos por sentado entonces el diseño de iluminación es bastante limitado en general mientras que en los países nórdicos donde hay poca luz el diseño de iluminación suele ser muy importante es ese punto en cómo puedes cambiar el cómo percibes un espacio sabes de un restaurante de ser sitio de fiesta a ser un sitio romántico cambia cinco luces no tienes que cambiar nada la decoración lo que cambias es cómo modulas la emoción o la percepción de quien entra y eso a mí me gustó muchísimo porque te permitía ese lenguaje abstracto que no es fácil de conseguir claro y en ese edificio que ustedes intervinieron con On Static en el Zinsky que había gente que trabajaba allí y que había gente que me imagino que empezó podía descifrar qué estaba ocurriendo a partir de la intervención que se había hecho del espacio qué tipo de información recaudaron a partir de ese trabajo ese proyecto fue muy interesante en esa idea de que nosotros creemos que la data interpretada de modo abstracto es una experiencia artística data visualization para que tú entiendas cómo pasan las cosas es muy importante pero si lo haces de una manera abstracta te da una variabilidad como las cosas naturales que no puedes predecir en ese caso ellos utilizaron su edificio como un sistema de investigación esto es una compañía software muy grande y lo que hacían es hacer tracking de todo de un edificio grande sí son 5.000 personas trabajan allí todas las tarjetas de todos los empleados y de los invitados son traqueadas en el edificio ok y lo que hicieron ellos fue darnos acceso a esa data y nosotros hicimos patrones de cómo la gente se movía en el edificio y eso es lo que derivaba las animaciones que se veían en esta escultura que caía del techo y no había sonido era solo luz solamente luz porque además si bien yo creo que es posible la gente le tiene mucho miedo a hacer cosas con sonido que sean permanentes porque piensan que la repetición va a volver loca a la gente yo creo que sí se puede hacer un poco hipnótico puede ser funcionar un poco de forma bueno a mí a veces me da miedo andar por la calle con audífonos porque me abstraigo mucho de la realidad pero no a todo el mundo no a todo el mundo le pasa y claro como dices tú también depende del tipo de patrón que genere pero la gente que les contaba ustedes tuvieron experiencias de estar allí lo suficiente o de recaudar información a través para ellos ellos querían una pieza que representara como los valores de la compañía y los empleados los afectó positivamente esta transformación todo el mundo ahora es todo el mundo ahora es la opinión que tenían la persona de recursos humanos porque además esto es el mundo de la construcción tú piensas que es la gente que maneja las oficinas lo que va a poner no ahí había dinero de marketing había dinero de recursos humanos porque era algo como para hacer más agradable la compañía la persona de recursos humanos decía que ella sentía esa pieza como que era la representación del corazón de la compañía como todo se movía alrededor del edificio que es básicamente lo que ellos hacen y estaba en constante cambio esas luces cambiaban constantemente pero no parecía una escultura central yo pensaba porque es que se refleja en todo el edificio claro porque es todo el atrio interno del edificio esa pieza la diseñamos con Light and Sound Collective nosotros hicimos el software Light and Sound Collective hizo todo el diseño utilizando un material experimental que se llama Printed Electronics es la idea que si tú pones una tinta de metal en un sustrato plástico tú puedes enseñar un circuito y si utilizas el concepto de la rotativa puedes hacer cantidades enormes de circuitos integrados por un precio muy bajo y a eso le aplicaron LED y estaban colgando tiras transparentes de plástico ocho pisos de altura y se pueden hacer piezas de ropa con luces que se muevan porque no se ha hecho mucho hasta el momento por lo menos no para la moda masiva porque todavía cuesta mucho hay algunas cosas tienen que ver con durabilidad sobre todo porque una la ropa la lava y los electrónicos no se le llevan muy bien con el agua ese tema va pero en principio sí cada vez hay más materiales muy interesantes para ese tipo de cosas nosotros estamos experimentando muchísimo así como con materiales de proyección transparente con telas para proyección que cuando reciben luz se comportan distinta de cuando no la reciben hay muchísimas cosas yo he visto telas impresionantes que parece que fueran pantallas pantallas líquidas y es una tela y te la pones encima y caminas y pareces como una especie de 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 cosa digital viva es increíble pero me llama la atención ¿cuándo va a empezar bueno empieza empieza a haber mucha investigación sobre todo en los últimos dos años en el tema de piezas de ropa con toda esta idea de hacernos tracking a nosotros mismos como las banditas estas de Fitbit y estas cosas empiezas a ver chaquetas con bluetooth que vienen con cargador para tu teléfono y que empiezas a tener como otros usos que no solamente cubrirte pero todavía de nuevo todavía es una investigación y Gorka ya para concluir porque estamos llegando al final de la entrevista tienes una visión muy interesante acerca de la privacidad en el mundo en el que vivimos como que no tiene ya demasiado sentido preocuparse por eso porque ya al nivel que hemos llegado está mal que facebook utilice la data como la use está mal que lo de cambridge analytic suceda está mal que la gente use nuestros comportamientos acumulados para tratar de de modificar nuestro comportamiento pero al mismo tiempo la gente piensa que es privada cuando no lo es la privacidad en mi opinión ya no existe nosotros ya llegamos a un punto donde la privacidad no existe es una ilusión es un experimento personal mío donde mis facebook mi instagram mi twitter mi twitter ya no lo uso pero todas esas cosas están en el setting más público que puede bueno yo creo que yo tengo todo así pero por ignorancia no 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 yo me puse a ver incluso para bajarle todavía más a lo que ellos ponían por default a lo más público que se puede hacer ¿por qué? porque una vez que tú puedes acceder a toda la información de todo el mundo ¿cuál es el concepto de la mentira? claro no existe claro si todo el mundo tiene todo lo que realmente todo el mundo está haciendo eso es verdad que hasta cierto punto nos ayuda a los que queremos verdad a los que queremos ser honestos exacto porque es tan transparente todo yo he hecho diez mil barbaridades en mi vida yo no tengo nada que esconder a nadie entonces para qué tratar de tener espacios donde tratas de ocultar yo creo que la privacidad entonces partiendo de que la privacidad no existe nuestra ilusión de privacidad es lo que nos quita la como el miedo a eso otra pieza que nosotros decidimos con Light and Science fue una pieza sobre la privacidad en internet es una caja blanca con una luz tú entras en la caja y hay un micrófono como un speaker's corner tú puedes decir lo que tú quieras tres minutos nadie te te capturamos tu forma y la proyectamos en láser contra un edificio y la ay yo vi eso maravilloso el concepto es así es la privacidad en internet tú piensas que estás en una caja cerrada en donde nadie te está viendo pero además deformamos el láser de tu silueta con tu voz haciendo un análisis de audio de la voz entonces la idea es que la gente ve una versión deformada de ti eso es lo que pasa en las redes sociales ven un lado que se deforma de maneras que no son realmente tú pero es básicamente porque nuestra ilusión de privacidad nos hace pensar que nadie se va a dar cuenta que eres tú cuando sí eres tú cuando tú representas en las redes sociales también eres tú estás exacerbando alguna posición tal vez pero sigues siendo tú incluso haces muchas cosas que involuntariamente te delatan más de lo que tú crees claro y luego la gente tiene que ser razonable y consistente con lo que es y accounto sabes todo lo que tú haces online deja un registro y deja una marca por lo tanto tú eres responsable ser responsable entonces tú tienes que responsabilizarte de tus actos de todo lo que haces en todos los medios que los hagas no solamente en persona o sea que hasta cierto punto piensas que esta privación a la que nos ha llevado el crecimiento de las redes sociales en el modo en que ha crecido en el que ya es una ilusión hablar de privacidad hasta cierto punto puede ser incluso positivo yo creo que es positivo y yo creo que está bien que no existe la privacidad me imagino que tienes conversaciones muy polémicas cada vez que dices eso porque sé que hay mucha gente que tiene esa obsesión por la privacidad se siente muy mal con un concepto como ese pero entonces empiezan a decir pero sí pero entonces tengo que dejar whatsapp porque sigo teniendo facebook en mi teléfono y entonces es muy difícil es igual que tratar de ser 100% pro tierra y ecológico si no te gusta como facebook utiliza tu data no lo uses no lo uses pero no lo uses bajo ningún concepto entonces perfecto entonces eso es ser consistente tampoco para stalkear a los demás exacto pero entonces lo usas pero te quejas de que no respetan tu privacidad es como decir que pensar que la libertad de expresión es que una compañía te deje en su plataforma decir lo que tú quieras condicionada eso no funciona así la libertad de expresión lo único que protege es que el gobierno no pueda callar lo que tú quieras decir eso no protege te protege de ninguna empresa privada y tampoco te protege de andar diciendo barbaridades ofendiendo a nadie exactamente entonces tú te tienes que hacer responsable de lo que dices y a futuro ¿cómo ves este año? porque una de las premisas de esta entrevista fue eso plantear que si bien es cierto que vamos a empezar a tener vidas cada vez más mediadas por la tecnología y si bien este programa existe porque creemos en el arte como una forma de ejercicio de libertad y de creatividad y una necesidad humana básicamente ¿cómo podemos seguir apostándole a ambas cosas sin sentir que estamos entrando en un medio árido frío que nos congela de alguna manera la emoción? la tecnología no es ni árida ni fría es nuestra relación con la tecnología la que la ha vuelto árida y fría ninguna tecnología es buena ni mala en esencia ninguna tecnología es distante o cercana en esencia es nuestro uso de la tecnología el que les da esas características por lo tanto para que una tecnología no sea fría somos nosotros los que tenemos que intervenir para cambiarla exacto o para utilizarla de la manera correcta para que no sea o sea que tu invitación es más bien es que nos involucremos mucho mira yo sería el de matrix que se pone el cable esa es mi visión del mundo y yo entiendo que mucha gente no la comparte pero al mismo tiempo el generar nuevas capas de realidad y aprender a utilizarla de la manera adecuada sin miedo etc es lo que nos toca primero este año no va a quedar no hay ninguna otra cosa que podamos hacer salvo esta este año además va a ser no solamente de transformación el mundo es de los que sobrevivir por lo tanto este año es como mi posición para que a los que nos vayamos a transformar luego de que esto termine estar allí listo para recibir los beneficios ¿algún tip? hacer y no parar ok somos como tiburones si te paras te mueres y te ahogas si te dejas atrapar el mundo te come el hacer puede salvarte de la inercia pero yo agregaría y no sé si estás de acuerdo hacer sin prisa tampoco sin esa sensación de que tengo que estar produciendo cosas que los demás quieren que produzcan hacer desde el y hay tiempo para jugar videojuegos y hay tiempo para ver televisión y hay tiempo para sentarse en la cama lamentarse lo horrible que ha sido el año hay tiempo para todo hay tiempo para todo pero no y para tener sexo a distancia pero es importante y es importante no parar muchas gracias Gorka de verdad que una conversación divina me encantó me encantó muy muy alentadora que creo que es lo que necesitamos en este momento espero que tú también la hayas disfrutado yo la he disfrutado un montón y sí soy un optimista empedernido que lo vamos a hacer optimista empedernido y futurista agregaría yo ¿puedo darte un beso? gracias y a ustedes gracias por escuchar toda la entrevista recuerden que mi casa es tu casa y es la tuya también muchas gracias Carla un beso a todos muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento esperamos que lo hayas disfrutado para nosotros obviamente ha sido un placer y un honor y quisiera sugerirte que pasaras por mi sitio web para que puedas disfrutar de todo el contenido que allí publicamos regularmente en el blog y en la galería de fotos suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas nuestras publicaciones regulares y obviamente disfruta del resto de la programación que hacemos para ti con amor con respeto y con todo el cariño posible y con todo el cariño y con todo el cariño